Buenos días, comienzo por agradecer esta invitación tanto a Cabenal como a Roberto Jun a participar en esta jornada de la mañana de hoy. Y pido de la misma forma excusas por no estar presente aquí en este momento físicamente para compartir con todos ustedes. Sin embargo, vamos a aprovechar esta maravilla de las tecnologías de la comunicación y voy a hacer esta exposición que espero que sea del agrado de todos ustedes. La temática que voy a tratar en estos minutos que siguen es la de los vínculos entre Alemania y Venezuela en materia de formación jurídica. Y quiero comenzar con una idea citando, mejor dicho, a un historiador francés padre de quien seguramente estarán muchos muy de acuerdo conmigo el más eminente de los tratadistas franceses del derecho internacional privado del siglo XX Henri Batifold. El padre de Batifold, un gran historiador, decía que no existe trabajo científico sin conocimiento del alemán. Y esto es indispensable para poder tocar y abordar este tema de la formación jurídica Venezuela-Alemania y la influencia alemana en Venezuela en lo particular. En un par de ocasiones me ha tocado tocar estos temas. Por escrito hay testimonios ya de unos años atrás y un trabajo muy reciente de hace apenas un mes o dos meses atrás. Pero comienzo por hacer la referencia siguiente. Ya la Venezuela republicana del siglo XIX encuentra testimonios del recurso a los materiales alemanes en la obra de los autores venezolanos del siglo XIX. Y también se va proyectando en el siglo XX. Y es un tema bien interesante porque eso denota no solamente el conocimiento del alemán, sino también por supuesto la curiosidad y el interés por tener acceso y nutrirse de esas fuentes alemanas. Sin embargo, en tema de formación jurídica propiamente dicha, creo que los primeros atisbos y que son dignos de todo reconocimiento son cosas que nos vienen a través de los emigrantes europeos que vienen a Venezuela en el siglo XX. Y aquí me quiero referir fundamentalmente a los siguientes nombres. Uno, muy importante, Roberto Goldschmidt, hijo de un prominente autor del derecho procesal civil en Alemania, que por razones raciales tuvo que emigrar a la América del Sur y terminó instalándose en Venezuela. Hermano de otro gran autor, Werner Goldschmidt, quien se terminó instalando en Argentina. Junto a ellos y desde la óptica venezolana, quiero hacer referencia también a dos españoles, en particular a dos españoles que vinieron ya formados, que vinieron como profesores a la Universidad Venezolana. Es el caso de Manuel García Pelayo y es el caso también de Antonio Moles Cauvet. Dos grandes autores universales del siglo XX que hicieron o concentraron su trabajo en el área del derecho público. Del derecho constitucional, la teoría política en el caso de García Pelayo y en el caso de Moles Cauvet para el derecho administrativo. Sin duda alguna, el renovador de los estudios y el pensamiento en derecho administrativo en Venezuela tiene que buscar las ideas de Antonio Moles Cauvet. García Pelayo sí tenía una formación jurídica en Alemania. Moles Cauvet no la tenía de manera formal, pero uno y otro tenían la influencia del pensamiento jurídico alemán y por supuesto de la formación jurídica alemana. Hay otro español que quiero mencionar y que también importó con él la importancia y la relevancia de la formación jurídica alemana. Ese es el caso de Joaquín Sánchez Coviza. Sánchez Coviza sin embargo viene como un producto de la guerra civil española y se viene a Venezuela junto con su familia que por la fuerza de los acontecimientos debió emigrar acá para completar sus estudios de derecho en Venezuela. Había comenzado allá en la Complutense de Madrid y termina formándose acá en la Universidad Central de Venezuela. Y después, a lo largo de su obra docente y de su obra jurídica, uno encuentra que esa riqueza de ideas muchas veces está nutrida por el pensamiento jurídico alemán. Entonces, allí también uno va encontrando esas cosas interesantes. De manera más informal, en el propio siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, están en especial el caso de Luis Loreto Hernández. El doctor Loreto, en los años 30, viaja a Alemania y allá, de manera informal, visita clases en la Universidad de Göttingen. El doctor Loreto después se convertiría en el más eminente de los autores venezolanos del derecho procesal civil del siglo XX. Creo que sin duda alguna. Y es allí, tal vez, en la obra de Loreto, en la obra escrita de Loreto, donde uno consigue especialmente la magia del pensamiento y de la formación jurídica alemana. Quien no haya tenido todavía la ocasión de leer a Loreto, a pesar de que el doctor Loreto ya hace más de 30 años que falleció, creo que se va a nutrir y va a encontrar algo muy interesante y va a encontrar una inmensa satisfacción al ver lo que es el rigor en el estilo de la escritura jurídica. Vale la pena hacer ese ensayo con la obra del doctor Loreto. Ahora, más recientemente, y desde el punto de vista de la formación formal jurídica en Alemania, es bien importante hacer referencia al que, hasta donde llegue mi conocimiento, fue el primero que tuvo una formación formal jurídica en Alemania. Es el caso de Gonzalo Parra Aranguren, quien muy joven viaja a Alemania en el año de, hacia 1952, y allá él entra en la Universidad de Múnich, en la Facultad de Derecho, y durante los próximos años se va a dedicar a preparar su tesis doctoral. Su tesis doctoral, que toca unos temas muy interesantes acerca de la forma de los testamentos y el derecho internacional privado, se va a publicar después. Y ese es, si se quiere, un testimonio muy importante de formación jurídica de un venezolano en Alemania. Esa, en la obra posterior del doctor Parra, a lo largo de las próximas décadas, está nutrida fundamentalmente por el pensamiento jurídico alemán. Además de, por supuesto, un pensamiento original, que es el que va a dejar escrito el doctor Parra Aranguren. Pero es, si se quiere, la primera referencia, la primera gran referencia desde el punto de vista de la formación jurídica formal en Alemania. Unos años después, a principios de los años 60, al final de los 60, del siglo XX, está el caso de Tatiana Bogdanovsky, Tatiana Bogdanovsky de Mechel, más conocida como la profesora Mechel, quien hace también su doctorado en Alemania, en Frankfurt. Y allá, pues también se nutre de todas estas ideas, que son también las que después va a transmitir, tanto en su cátedra, en primer lugar, de Derecho Mercantil, como después de Derecho Internacional Privado, y del Derecho Comparado, bajo, en este ámbito en particular, con la influencia de Roberto Goldschmidt, a quien ya mencioné antes. Hay también otros casos interesantes. En el caso de algunos alemanes que se formaron en Venezuela, el profesor Hans Lloyd, de la Universidad Central, en temas de Derecho Internacional Público, por ejemplo, es también de destacar. Es el caso también del profesor Humberto Naheim, que, egresado acá como abogado en Venezuela, se va después a Múnich a perfeccionarse en temas de ciencias políticas, en temas de teoría política y de teoría constitucional. Sus estudios, sin embargo, no concluyen de una manera formal, como en el caso que mencioné, o los dos casos que mencioné con anterioridad. Y después de esto, me tocó a mí, en las circunstancias, el momento me llevó a mí, a que, de alguna forma, me sintiera en el gusto y en la necesidad también de completar mi formación jurídica, y tomé una decisión que, en ese momento, no era una decisión común, ni mucho menos fácil. Fue la de irme a hacer estudios de posgrado en Alemania. Esos estudios míos en Alemania, en lo particular, son a continuación de una estadía en los Estados Unidos, donde hice unos estudios de maestría. Pero tenía ese deseo de continuar estudios en Alemania, particularmente por la circunstancia de que, ya de pequeño, yo había estudiado alemán, por influencia, para decirlo de alguna manera, más suave, de mi padre, quien puso a todo el mundo en la familia a estudiar alemán, y nos mandó a estudiar alemán en Alemania. Y ese vínculo, esa conexión, es la que, de que muchos años después, cuando estudié Derecho aquí en Venezuela, y teniendo esa experiencia, me llevaron a decidirme a continuar estudios en Alemania. Estudios de maestría y de doctorado. En Tübingen, maestría, y en Heidelberg, de doctorado. En donde tuve la posibilidad de tener una experiencia directa e inmediata en cuanto a la formación jurídica. De conocer de manera directa y desde adentro lo que es un sistema que tiende a asegurar calidad en la formación de sus profesionales. En particular acá, de aquellas personas interesadas en desarrollarse en el mundo del Derecho. Y aquí quiero hacer un par de reflexiones que creo que son importantes. La primera de todas, importante. El modelo de enseñanza sigue tomando mucho de las ideas de Guillermo de Humboldt, el hermano de Alexander, como forjador del pensamiento universitario y académico alemán desde el siglo XIX. Y aquí es muy interesante porque en la formación alemana, si bien todavía se sigue el método de la enseñanza, de las lecciones magistrales, siempre toda esa enseñanza está unida también al trabajo en seminarios, que son grupos más reducidos, y también a los ejercicios, que son ejercicios que se hacen todavía en grupos más reducidos, en los cuales se enseña una cosa fundamental, fundamental para el éxito en cualquier profesión, pero en particular en la profesión jurídica, que es la cuestión de tener disciplina en la elaboración de los trabajos y en el pensamiento, en la estructura, en tener un método para analizar, para entender y para expresarse. Eso es fundamental. Que nosotros aquí en Venezuela, en el ámbito de la formación jurídica, no se ha desarrollado tan fuertemente como hubiéramos querido, pero que ellos han ido fortaleciendo. Ellos se han aprovechado también de otras experiencias en otras partes del mundo. Ellos, digo, en Alemania. Por ejemplo, el método de caso tan diseminado en la enseñanza jurídica en los Estados Unidos, desde finales del siglo XIX hasta nuestros tiempos, pues también ha tenido su parte de influencia. Pero ellos no han renunciado a otras formas, a otros métodos, a otras metodologías para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del derecho. Entonces, creo que en ese sentido nosotros en Venezuela todavía tenemos mucho que recibir y que aprovechar de otras partes del mundo, como es el caso particular de Alemania. Quiero también utilizar una palabra en alemán para hablar de la formación jurídica y del método en materia jurídica en Alemania, que es Grundlichkeit, que es eso de llegar hasta el último resquicio en cualquier investigación jurídica que se pueda emprender. Es decir, es realmente un deber de todo académico el esforzarse por revisar todo el material disponible, todo el material disponible para entonces tener acceso al mayor volumen posible de conocimiento, de impresiones y de ideas. Es decir, no cerrarse ante ninguna posibilidad, ante ninguna idea, respetar todas las ideas y eso sí, discutir cada idea hasta el final, hasta el final de sus consecuencias y asumir responsabilidad también por la obra que se produzca. Es decir, todo esto que les estoy relatando en estos minutos es producto de una experiencia de cierto tiempo y de un interés constante siempre en recibir nueva información y ojalá que un día también la Universidad Venezolana tenga siquiera una parte de los recursos con los cuales se dota o con los cuales se dota a las universidades alemanas que son centros de excelencia centros de excelencia que se nutren también de inmensos recursos de inmensos recursos bibliográficos de inmensos recursos tecnológicos de inmensos recursos que solamente pueden llegar a ser de beneficio de la sociedad alemana porque también hay un estado consciente y una sociedad consciente de la importancia que tienen sus centros de investigación sus centros de formación y sus universidades nosotros creo en Venezuela tenemos una inmensa deuda con nuestra universidad con nuestros centros académicos con nuestros centros de investigación en todos los sectores pero en particular en el mundo del derecho porque el derecho sirve para ordenar las relaciones sociales para ordenar las sociedades para hacer posible la coexistencia entre personas que no tienen sino el deber de respetarse entonces la construcción de un estado de derecho y de justicia solo se hace posible cuando hay también conciencia del respeto en la ley en la norma y para ello creo que vivir y ver el funcionamiento de instituciones de formación jurídica como es el caso de Alemania en los temas de la discusión política y el valor que tiene el derecho en la discusión política son fundamentales porque la constitución siguiendo el ejemplo de la Grundgesetz de la ley fundamental alemana solamente puede decirnos una cosa y es que la experiencia de la vida de los seres humanos es fundamental en la construcción de los textos normativos que nos regulan en nuestra vida diaria y eso creo que es para resumir el resultado de mi experiencia al visualizar la formación jurídica Venezuela Alemania y no me queda nada más que volver a agradecer esta oportunidad de dirigir esta palabra que ciertamente hubiese preferido hacerlas en vivo y en directo pero las hago con igual entusiasmo en este momento como si estuviera aquí con ustedes hoy y muchas gracias a todos